El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo confirmó que los vehículos oficiales del gobierno local no están permitidos para salir a circulación si no es para un asunto de trabajo, tema que asegura que revisa de forma permanente y que se seguirá en esta tónica ahora que se ha dado ya un incremento en el precio de la gasolina. Manifestó que la indicación es ser una administración austera en todos los gastos y así se hará también con el tema de la gasolina. Todavía hay gente trabajando ahorita, sí, inclusive pues no te puedo decir que venimos ¿Pero con familia? Los hemos visto. Bueno, desconozco. Vamos a revisarlo. Yo creo que también sería bueno que los denunciamos. Yo creo que hoy te puedo decir que estamos trabajando en lo mismo, es decir, cómo ser austeros en nuestros gastos y pues lo que viene de la gente será todavía mayor. Creo que el alza de la gasolina definitivamente impactaría en los gastos de viáticos y veremos dónde podemos ir recortando e ir reduciendo el uso de los vehículos oficiales. ¿Valdrá la pena que en periodos vacacionales no se saquen vehículos oficiales? Sí, no vale la pena. Es obligado que no se saquen si no está justificado plenamente por la acción de quien lo utilice. ¿Habrá revisión en ese sentido? ¿Mandé? ¿Habrá revisión en ese sentido? Desde luego, es permanente. Es permanente, sí. Mientras tanto, la regidora del PRI en el Ayuntamiento, Monserrat Vázquez, aseguró que no solo se da un gasto indiscriminado de gasolina, sino que incluso hay funcionarios que no deberían tener vehículo oficial porque no son operativos. Lo hicimos desde que entramos a la administración, al gobierno, le pedimos al presidente que se analizara quién de los directores tenía a su cargo vehículos y para qué lo estaban usando. Yo soy de la opinión que los vehículos son de carácter operativo, son para precisamente salir y estar en contacto con la ciudadanía. No veo la razón hoy por la que ningún director que no esté trabajando en campo deba de tener un vehículo a su cargo. Y hablo desde jurídico, te puedo hablar de obras públicas, porque se puede subir a cualquiera de las camionetas operativas el día que tenga que supervisar una obra. Hablo también de secretario del Ayuntamiento, no veo por qué tenga vehículo oficial y lo digo claramente porque si yo quiero ir a visitar comunidades y quiero trasladarme a un evento en el que voy como representante, voy en mi vehículo y perfectamente bien lo puedo solventar. Señaló que en este tema lo ha manifestado desde que inició la administración municipal y así lo insistirán, incluso más aún por el tema del aumento de la gasolina. Con información de América Ortiz, imágenes de David Ledward para Villa Noticias, Víctor Gómez.